Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal por si no me conocen mi nombre es Damiana y por acá les traigo como es que hago las uñas en este caso voy a estar retirando las uñas de mi clienta que ya tenía de 3 a 4 semanas no recuerdo muy bien, lo primero que hago es cortárselas y voy a utilizar una punta para retirarle el acrílico lo más que le pueda retirar como usualmente les he comentado muchas veces si es posible si la uña no lleva tiempo hecha lo que hago es dejarle una basecita de acrílico para no llegar hasta la uña y tampoco ponerle sus uñas cada vez que viene en acetona para quitarle completamente el acrílico ya que se las voy a hacer esculturales yo usualmente siempre las hago esculturales por lo tanto trato de dejarle una capita de acrílico siempre y cuando no esté despegada es muy importante asegurarnos que esa capita que dejamos está pegada no tiene, no está inflada entre la uña y el acrílico porque si nada más tiene un poquito de humedad y le ponemos acrílico encima posiblemente el próximo mes o el otro dependiendo cuando te des cuenta va a estar enferma la uña porque la humedad encerrada va a hacer que se enferme la uña así que es muy 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 importante que estén seguras de que el acrílico si en caso de que lo vayan a hacer al menos yo me fijo muy bien que el acrílico que voy a dejar pegadito a la uña para no llegar hasta la uña y dañarla va a estar bien pegado a la uña no va a tener aire vale entonces chicas esto es lo que voy a estar haciendo en todas las uñas porque ella quería cambiarse el estilo de la uña ella las traía cuadradas y quería almendras pero almendras en el número 5 quiere decir que sería una almendra larga creo que hacía mucho rato no hacía una almendra tan larga pero bueno ahora aquí les voy a dejar el videito está un poco largo porque les voy a poner como que lo estoy quitando luego como preparo la uña y como hasta el final como le doy un pequeño masajito así que no se pueden perder ningún paso de lo que voy a estar haciendo en las uñas pues les comento que ella quería un filo en rosado y luego delineado con un rosado más oscuro le hice el filo rosado con la técnica de reversa y bueno antes de seguirles explicando quiero comentarles que voy a estar utilizando todos los productos de tones y se los voy a mostrar los que voy a estar utilizando para que vean cuáles son siempre les digo que son los productos de tones a veces no les pongo la foto o se los pongo en el video pero siempre les comento que son los productos de tones y ya tenemos el cupón del 15% que sería Damiana15 para que les tengan 15% de descuento y si compran 99 dólares o más les dan el envío gratis se los recargo antes de seguir comentándoles y explicándoles porque hubo un comentario de una muchacha que dijo que no daba detalles de los productos que utilizaba y tal vez ella simplemente escuchó alguna parte del video pero no lo escuchó completo y no escucha cuando yo lo digo porque siempre y en cada uno de mis videos además que en la cajita de descripción usualmente o casi siempre casi todos mis videos tienen el link a la tienda y tiene también el cupón para que no se les olvide además del link también a mi Instagram para que ustedes no pasen trabajo buscando la página esto casi siempre yo me aseguro de que los videos en la cajita de descripción tengan esos links para que no pasen ustedes trabajo y bueno ya continuando con lo que les estaba explicando les comentaba anteriormente que les voy a hacer el filo con técnica de reversa y con técnica de reversa el filo queda muy perfecto queda muy hermoso a mi en lo personal me encanta pero realmente voy después a tapar lo que fue algo que no me di cuenta porque si no no hubiera pasado un poco más de trabajo porque nunca se pasa trabajo pero si lleva un poquito más de tiempo hacer esta técnica de reversa porque tenemos que marcar muy bien la almendra luego tenemos que limarla y por último pues rellenar la parte del filo luego limar en fin lleva un poco más de pasos un poco más de tiempo así que después que lo hice digo yo para que si al final voy a taparlo con una línea y no se va a ver bien definida pues mi sonrisa pero bueno en fin ya lo había hecho y por acá lo que voy a estar haciendo es haciendo una base con acrílico cristal lo voy a estar llevando hasta el número 5 y van a ser como les dije anteriormente estilo almendras después de terminar de poner de hacer la base voy a empezar a hacer las almendras y me voy a guiar por el número 2 sería la letra S de esta forma quiere decir el largo de la uña va a ser hasta el 5 y me voy a guiar por el número 2 para hacer la almendra la sonrisa de mi técnica de reversa y bueno chicas yo les voy a dejar todos los pasos de como lo hice todo todo en fin para que ustedes lo vean y déjenme en los comentarios que tal les pareció estas uñas si es de su estilo o no a mi no es mi estilo no es mi estilo este estilo de este diseño pero la muchacha se fue muy contenta es clienta mía de hace mucho tiempo así que ella se fue feliz por acá también les voy a comentar que usualmente el dedito gordo yo no lo grabo y también hubo una muchacha que me dijo que le gustaría que lo grabara y por esa razón les estoy grabando el dedito gordito esta almendra voy a dejarla bastante gruesa porque después voy a limarla para perfeccionarla y poderle hacer la técnica de reversa y bueno yo las voy a dejar para que ustedes puedan concentrarse en lo que es el video no se olviden que estoy utilizando los productos de tones y que tenemos un cupón del 15% de descuento Damiana15 y les dan el 15% de descuento además si compran 99 dólares o más y les dan el envío gratis así que ganan doble también chicas las invito a que se suscriban al canal y toquen la campanita de notificación para que youtube las notifique cada vez que esté subiendo un video y de esta forma me acompañen en cada una de ellas ahora sí que las dejo y las veo en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.